Imagina que eres un joven sicario mexicano que fue encomendado con la peligrosa misión de enfrentarte a un grupo enemigo para conquistar sus posiciones. Del otro lado hay soldados con armamento similar y con el mismo objetivo, aniquilarte. Solo queda tomar con fuerza tu rifle AR-15 y rezar porque tus disparos sean más precisos que los de tu rival. Esa escena de terror es lo que experimentan a diario los hombres del cártel de Sinaloa y del CJNG, los dos frentes delincuenciales que han transformado a todo México, y en particular al estado de Chiapas, en un infierno en la tierra. Hoy vamos a ser sus compañeros durante una jornada en la que experimentaremos la adrenalina y el miedo de combatir en las sierras. ¡Prepárate para un video impactante, lleno de acción, pero también de tragedia! ¡Comencemos! El municipio de Chicomucelo es una de las 124 entidades que conforman el estado de Chiapas, uno de los territorios más conflictivos de todo México en materia de presencia narco. Allí las guerras por conquistar plazas se dan durante el día y la noche, enfrentando a sicarios de Sinaloa y Jalisco que buscan dominar la producción y el tráfico de narcóticos. Lo interesante es que, más allá de los rifles y ametralladoras que emplean ambos bandos, hay un elemento que hace más compleja la situación, la geografía. Chicomucelo se asienta en la parte de las estribaciones de la Sierra Madre de Chiapas, por lo que parte de su superficie presenta relieves accidentados. Adentrémonos en esa región desde el punto de vista de uno de los asesinos al servicio de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. El archivo que acabamos de ver fue registrado en enero de 2024 en las comunidades más alejadas de Chicomucelo, donde los sicarios pueden movilizarse con total libertad, ya que las autoridades no logran llegar allí. Ya sea por la dificultad de los terrenos o por la falta de personal apto para ese tipo de incursiones, los cárteles se han adueñado de las sierras y zonas más salvajes. A partir de los gritos del joven protagonista podemos también sacar algunas conclusiones. En primer lugar queda claro que pertenece al cártel de Sinaloa, ya que habla de La Mayisa, nombre con el cual se distinguen los soldados al servicio de Ismael Zambada. En este punto es importante recordar que dentro del frente sinaloense existe una disputa silenciosa entre facciones. Algunas se identifican como La Mayisa, mientras que otras siguen las directivas de los herederos sanguíneos del Chapo Guzmán. Como te adelantamos, en Chiapas la guerra suele ser entre el CDS y el CJNG de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. No es un detalle menor, se trata de las dos organizaciones delictivas más poderosas de todo México, y el nivel de su armamento y la llegada de sus operaciones han puesto en jaque al país. Es por eso que los habitantes de municipios como Chico Mucelo se han visto rehenes de una violencia sin antecedentes. Quedaron atrapados en medio de un fuego cruzado entre grupos criminales y ataques indiscriminados de las Fuerzas Armadas, según denunció la Sociedad Civil de la región en un comunicado presentado a finales de 2023. Las autoridades no han brindado respuestas claras ante el pedido de ayuda de los pobladores. Tanto políticos como policías le piden calma a la ciudadanía, asegurando que deben confiar en los comunicados oficiales sobre operativos y aprehensiones. Desde esa perspectiva, la inseguridad es solo una sensación que se propaga por los medios amarillistas. Aseguran que no hay reportes de homicidios por enfrentamientos armados y que la delincuencia no aumentó de forma significativa. Por supuesto, la realidad no puede taparse con palabras. La guerra en Chiapas es algo concreto que se cobra vidas a diario. Volvamos a ponernos en los zapatos del joven sicario del CDS. Al puente, al puente, al puente, al puente. Al puente, al puente, al puente. ¡Woo! ¡Qué puente! ¡Dile, qué puente! ¡Woo! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! El muchacho del cártel de Sinaloa aprovechó el momento de calma para filmarse a sí mismo, sosteniendo su fusil de asalto. Una plataforma tipo AR-15, algo desgastada, pero igual de letal. Su celebración fue breve. Debía volver a la marcha casi de inmediato para evitar ser rodeado por el enemigo. La vegetación en la zona serrana es densa, pero aún así en el video podemos ver a algunos de los secuaces del criminal. Portan chaleco antibalas y equipo táctico básico. Se trata de una protección ilusoria. Basta con un disparo bien colocado para penetrar en esa tímida armadura. Pero a los sicarios no les importa. Están movilizados por el sueño de ser ricos y por la emoción de eliminar a la competencia a balazos. Lo más impactante es que de fondo a lo lejos se escuchaba un brutal y poderoso intercambio de disparos. Se oía como armamento semiautomático. Alguien estaba descargando un fusil de asalto o una ametralladora contra el enemigo. El resultado de seguro fue desagradable. Los cárteles suelen retirar los cuerpos de los caídos, tanto propios como ajenos, para evitar que la plaza se caliente en exceso. Es decir, buscan impedir que la cantidad de muertos llegue a tal punto que el Estado no tenga más opción que realizar una intervención a gran escala. Tal como te indicamos previamente, los frentes narco eligen estas regiones por su difícil acceso. En el video podemos apreciar los caminos que recorren estos soldados de Sinaloa. Son pasos pequeños y sinuosos, donde es fácil extraviarse si no se conoce la dirección con seguridad. En estas zonas, la policía no puede acceder con facilidad. Sus patrulleros no pueden penetrar y no cuentan con la preparación táctica para afrontar una posible emboscada en un contexto salvaje. Solo las Fuerzas Armadas pueden hacerse cargo de una situación de este nivel de complejidad. Aún así, incluso para los mejores soldados, ingresar a la Sierra Madre de Chiapas es un peligro altísimo. Luego de tanto caminar, el protagonista de este archivo llegó junto con sus compañeros a un punto estratégico, desde el cual regaron todo su poder ofensivo sobre el enemigo. Del otro lado, los sicarios del Mencho intentaban escapar de la balacera sinaloense. Parece una película situada en la guerra de Vietnam, pero es la realidad que atormenta a Chiapas. La imagen tiene algo brutal. Pero también, en cierta medida, es bastante poética. Las hojas se mueven al ritmo de los disparos. La naturaleza se encuentra con la potencia de las plataformas calibre 5.56 milímetros. El joven sicario había dejado su teléfono celular entre la maleza para abrir fuego contra el enemigo. Luego lo volvió a recoger, ya en un estado de notable preocupación. La cámara no termina de enfocar su rostro, pero la respiración lenta y profunda nos dice todo lo que necesitamos saber. Por su cuerpo pasaba una combinación de miedo y adrenalina producto del enfrentamiento armado. Una de las preguntas que vale la pena hacer es cómo se llega a ser un sicario que entrega su vida por los negocios de un capo narco. Es una incógnita que no tiene una sola respuesta. Los cárteles suelen apuntar a jóvenes en situaciones de precariedad, que tienen hábitos de consumo de sustancias y buscan una forma de ganar dinero rápido. Las organizaciones criminales prometen enormes réditos económicos, pero también la posibilidad de generar respeto en las calles. En otras palabras, una vía inmediata para convertirse en alguien importante. Las imágenes que veremos a continuación fueron registradas en uno de los tantos puntos de entrenamiento del cártel de Sinaloa, donde se prepara a jóvenes como el que conocimos hoy en las sierras de Chiapas. Aquí en Colacán, mínimo unos 300, 400 de reclutadores debe haber. Los alijos más o menos por las cualidades que ellos quieren. Para disparar este rifle, hay que subir el tiro. Ahí. Hace cuenta que el seguro es este. Se lo baja para abajo y ahí empieza a disparar el rifle. Y siempre tiene que tenerlo bien agarrado porque esta arma se mueve. Como si fuera una escuela o un centro de preparación militar, los futuros sicarios reciben instrucción en el manejo de armas de fuego. Es un factor clave. Los jóvenes no están acostumbrados a utilizar un rifle Kalashnikov o una plataforma AR-15. Deben aprender a apuntar y acabar con el enemigo o con el arsenal que les proporciona la organización. En los videos que se registraron en Chico Muselo en enero de 2024, se podía ver al joven protagonista utilizando uno de los fusiles norteamericanos calibre 5.56, uno de los modelos preferidos de los narcos. Es cómodo, ligero y altamente portable. Ideal para un usuario inexperto. Escenas como las que analizamos hoy son parte de la vida cotidiana en Chiapas. Afortunadamente para los habitantes del lugar, esta balacera en particular se efectuó en las afueras, lejos de los centros urbanos donde mayor peligro corre la sociedad civil. Pero ese no siempre es el caso. En ciertas ocasiones, los comandos sicariales llevan su violencia hasta las calles del centro, convirtiendo áreas residenciales en territorios de guerra abierta sin trincheras. Previamente te comentamos la dificultad que tienen las fuerzas policiales para actuar en esta zona y cómo las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional son las únicas capacitadas para hacerlo. El problema es que estas entidades también han tenido enfrentamientos con los pobladores, llegando a darse refriegas y batallas campales. Los elementos castrenses afirman que muchos civiles se encuentran coludidos con el crimen organizado, acusando que les brindan ayuda a los sicarios. Del otro lado, los habitantes no ven con buenos ojos el ingreso del ejército, ya que eso por lo general se traduce en balaceras de mayor intensidad, donde suelen fallecer personas inocentes. En su visión es como querer apagar un incendio arrojando gasolina. En enero de 2024 se registraron estas increíbles imágenes de soldados discutiendo con simples vecinos. Disparos, gritos y gases lacrimógenos. Las autoridades llegaron hasta comunidades de Chiapas para tomar control de la situación, pero no fueron bien recibidas por los locales. Los registros que acabamos de ver corresponden puntualmente a Chico Muselo, donde un grupo de elementos de la Guardia Nacional derribó los alambrados que habían colocado los campesinos para dificultar el paso de los sicarios. La actividad de los uniformados despertó el malestar entre los pobladores, que incluso llegaron a interponerse en el camino de los oficiales. La tensión no tardó en escalar. Ten en cuenta que en México surgió el fenómeno de las autodefensas, organizaciones independientes conformadas por campesinos hartos de ser víctimas del narco, por lo que tomaron sus armas para enfrentarlos. Por el momento, la gente de Chiapas no se ha organizado de tal manera, pero no sorprendería que de continuar esta crisis, comiencen a surgir líderes que llamen al levantamiento armado. Si bien es un caso singular y muy llamativo, a partir de este conflicto es posible dilucidar una de las causas de la crisis delictiva de México. La gente desconfía de las autoridades. Y no es sorpresivo. Abundan las historias de soldados o agentes de policía que o bien colaboran brindando información al crimen organizado o directamente abandonaron su servicio público para unirse a las filas sicariales. Regresemos a lo vivido en Chicomucelo en enero de 2024. Está tapando el camino la autoridad. Es nuestro deber reconocer en todos lados. Dar seguridad a la comunidad. ¡A todas! ¡Parejo! El problema es que... ¿Cuál problema es que hacen ustedes, cobardes? Porque dos, tres, gente, hermanos, les tienen miedo. Para eso se deberán de unir. Los pobladores también denunciaron que los distintos cárteles los han empleado como fuerza de trabajo a punta de pistola. En Chiapas, se registró que combatientes del cártel de Sinaloa y del CJNG llegaron a varios poblados exigiendo una lista de hombres aptos para que ayudaran en los bloqueos y otras actividades. Básicamente, buscaban manos para empujar automóviles y prenderlos fuego, cortando el tránsito por horas. El objetivo de estas tácticas es dificultar el ingreso de la policía y de refuerzos para el enemigo. Ante la exigencia de trabajar gratuitamente para los delincuentes, muchos pobladores dijeron que no. Como podrás imaginar, rechazar las demandas de un cártel narco se paga con un precio altísimo. La respuesta de los sicarios fue iniciar una ofensiva contra la población. Se reportó el lanzamiento de granadas en los centros cívicos de los municipios, la descarga de armamento contra casas elegidas al azar y la colocación de mensajes en las calles. La intención era asustar al pueblo para luego utilizarlo como les diera la gana. Un testigo anónimo habló con medios de comunicación e indicó que los integrantes del cártel de Sinaloa recorrieron los ejidos de Nueva Morelia, San Antonio Ocotal, Galicia, Piedra Labrada, Buenavista y Miguel Alemán. En todos ellos exigían a las personas participar de sus actividades. La única salida que vieron fue abandonar las comunidades. Entonces la gente emigró, dejando atrás sus casas y toda la vida que supieron construir en Chiapas. En febrero de 2024, los estudiantes de la Escuela Secundaria Federalizada Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia ejida San José Terán, tuvieron que ser evacuados debido a balaceras en las inmediaciones. Todo comenzó cuando el padre de uno de los alumnos arribó a la institución preocupado, con la intención de retirar a su hijo. Le había llegado la información de que había camionetas narco merodeando la zona, preparando un enfrentamiento a gran escala entre hombres de Jalisco y sicarios de Sinaloa. Escuchemos las palabras de una de las maestras presentes durante la situación. Entre los mismos padres estuvieron, pues, ellos llamando a la policía, a seguridad, a 911, y ya nosotros cuidar, acordonar y todo. Nos dijeron qué deberíamos de hacer, pero, pues, la calma, ¿no? Porque habían algunos alumnos que no sabían, otros que sí. Lejos de mejorar, la situación continúa siendo delicada. Los vecinos suben a diario registros de las balaceras entre los cárteles, ya sea tanto en las lejanas sierras o en pleno centro urbano. También se han recibido denuncias de secuestros y patrullajes narco efectuados con las clásicas camionetas blindadas. Recuerda que esta guerra entre el cártel de Sinaloa y el CJNG es ni más ni menos que un combate por conquistar el territorio, plantar bandera y manejar el trasiego de estupefacientes. Para ellos, resulta vital poder vigilar de cerca lo que ocurre en las calles. Es por eso que los vecinos viven sitiados en sus propios hogares, temerosos de que alguna bala perdida termine con sus vidas. Resulta increíble que las autoridades no acepten el estado crítico en que se encuentra la región. En cambio, optan por presentar estadísticas que no representan en lo más mínimo la vorágine de violencia que consume las vidas cotidianas de los chapanecos. A continuación, veremos un video filmado el 25 de marzo de 2024. Te recomendamos subir el volumen, porque la sinfonía de cartuchos disparados es realmente atronadora. Esto ocurrió en el municipio de Ocosocoautla, Chiapas, y dejó como resultado dos fallecidos, presuntamente integrantes de organizaciones delictivas. No fue el primer combate en la zona. En días anteriores se registraron situaciones similares que incluyeron un ataque a la fiscalía local, la cual quedó regada de cartuchos de alto calibre. Tan grave es la situación que el párroco de Ocosocoautla grabó un video en el cual le pedía por favor a los sicarios que cesaran con las agresiones. En simultáneo, las autoridades de la Guardia Nacional establecieron un puesto de operaciones en el lugar para poder enfrentar de forma directa a los criminales. Por el momento, todos esos esfuerzos no surtieron efecto. La violencia en Chiapas ha salido a la luz en medio de una serie de revelaciones sobre la expansión de los negocios de los grupos criminales mexicanos hacia Guatemala. En 2022, un coronel guatemalteco reveló cómo oficiales corruptos ayudaron al CJNG a traficar cocaína por el país desde 2017. Y en abril de 2023, Estados Unidos imputó a Ana Gabriela Rubio Sea, señalada de ser la cabeza de una red internacional de intermediarios que se dedicaban a comprar precursores químicos para la elaboración de fentanilo a nombre de los chapitos, los hijos de El Chapo, desde su base en Guatemala. Chiapas está en llamas, y municipios como Chicomucelo parecen ser los focos de interés para el narcotráfico. La vida de los sicarios que operan allí es dura. Se encuentran en un estado de constante alerta, ya que de buenas a primeras, puede desencadenarse un enfrentamiento armado con el enemigo. En el medio siempre quedan los civiles, víctimas del fuego criminal, pero también de la inoperancia de las autoridades. De esta manera llegamos al final de este video. Si te gusta este contenido relacionado al crimen organizado mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.